En el deporte del automovilismo, el talento del piloto es fundamental para obtener buenos resultados. Así lo resaltó la piloto Pamela Esquivel, primera mujer en participar en la categoría Superturismo Light de la Copa Naughty Auto, quien admitió lo complicado que fue como mujer adentrarse en la competición y ser vista como una rival de cuidado en las pistas, junto a otras compañeras que también se han hecho espacio en esta disciplina. Normalmente en los rallies vemos que las mujeres son copilotos, más no pilotos, y a mí me surgió esa cosquillita de saber, oye, pues yo quiero estar de ese lado del asiento. Sí fue difícil, fui la primera mujer en la Copa Naughty Auto hace siete años, y yo creo que nadie se imaginaba que hoy en la actualidad ya fuéramos más de seis pilotos en las categorías, y más porque no solamente fue la primera vez que me vieron ahí mis compañeros, sino que me veían constantemente, pero porque yo iba a apoyar a mi hermano, asistir a mi hermano en todo el tema del equipo y la logística. Entonces voltear y ver ya con el Nomex, con el casco, con el coche de carreras, pues sí fue un poquito. Yo les he comentado mucho que a ellos les costó más trabajo que a mí, el adaptarse y el ver que no solamente iban a hacer una o dos carreras, que esto iba para largo y que yo tenía mis objetivos bien planteados y que poco a poco iba a demostrar esto, pues que realmente me gusta, que me nace y que bueno, también tengo la capacidad de poderlo hacer. No por el hecho de mujer quiere decir que vas a tener un apoyo extra o va a ser más rápido conseguirlo, porque en ese tiempo ha sido difícil el poder que te volteen a ver también por ese tema. Pero bueno, también los resultados, como lo comenté, eso es lo que a todo, tanto hombre como mujer, nos funciona dentro de este medio para recibir apoyo. Con el automovilismo en la sangre, resaltó las complicaciones que atraviesan diversos pilotos y ella misma, ante la falta de apoyo, importante para crecer y subir de categoría, incluso a pesar de que la escudería Gallo Competizione es familiar. Realmente me considero una de las pocas pilotos, que además somos muy pocas en este medio, que también lo llevan la sangre, no solamente el hecho de subir y manejar un coche, sino también la logística fuera de, la preparación del coche, el conseguir los patrocinadores, eso engloba al 100% un piloto. He tenido la oportunidad de también recibir consejos, ya que mi hermano tiene el doble de años ya estando aquí en este medio. Y bueno, fue un poquito más fácil entender, adaptarme y pues sobre todo tener un coach el cual me pudiera transmitir eso que él ya había pasado. Y bueno, pues ahora ya en la actualidad no me imaginé nunca ser una dupla con él. Ahorita ya estamos compartiendo asiento y pues muy contenta. Ya son cuatro años compitiendo con él de la mano y compartir no solo eso pues con mi hermano, que es el piloto, sino con mi papá, que es el preparador, y pues con mi mamá, que es la que lleva toda la logística del equipo. Finalmente, resaltó la importancia de que se corra la Fórmula 1 en México, pues eso permite que el automovilismo mexicano pueda ser observado a nivel mundial y sueña con que Copa Noti Auto, semillero de pilotos, pueda estar a la altura de la categoría NASCAR. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Caroline González, Notimex.